Buenas noches a todos, y antes de comenzar con esta noche que privilegia y calana nuestra casa, y siendo conscientes de que toda represalia aumenta la escalada de violencia, desde la comunidad de TEL, desde nuestra comunidad, hemos redactado el siguiente comunicado que queremos compartir esta noche. Oí una voz que decía, grita, y yo dije, ¿qué debo gritar? Junto al resto del pueblo de Israel, la comunidad de TEL se sienten lutada por el cruel asesinato de Gilachá, Raftal y Frenkel y Eyal y Fraj. Junto al resto del pueblo de Israel sentimos dolor, desilusión, cólera y enfado en nuestros corazones y almas. Junto al resto del pueblo de Israel extendemos a la familia Shal, Frenkel y Fraj nuestras condolencias y nuestro incondicional acompañamiento. Junto al resto del pueblo de Israel convocamos a elevar nuestras plegarias para reconfortar a las desconsoladas familias de Gilach, Naftalía y Eyal. Junto al resto del pueblo de Israel continuamos bregando por todo esfuerzo en la búsqueda de paz. El profeta Isaías nos enseña, Nahamú, Nahamú a mí, Consolad, Consolad a mi pueblo. Que las almas de estos tres jóvenes puedan unirse con amor a los lazos de la divinidad. Que la humanidad podamos aprender que los conflictos nunca se resuelven con actos terroristas, sino con convicción de entendimiento, con palabras de diálogo y con confianza en la convivencia. Ahora sí, buenas noches a todos, bienvenidos a todos a esta casa, la comunidad Betel, una comunidad que alberga en su historia la honra, el honor y la valía de la memoria, la verdad y la justicia como fundamentos de su razón de ser. Debajo de estas escaleras se escondían en la época de la dictadura militar en Argentina copias de las denuncias de desaparición de personas. Dentro de estas paredes se juntaban personas de bien, de todo credo, de toda posición para trabajar por encontrar a los que estaban desaparecidos, por pelear por la justicia y seguimos hasta hoy en día en cada una de las circunstancias que la sociedad nos convoca a trabajar por ella, a defender los derechos humanos que son para todos sin distinción. Por eso es que estamos tan honrados de que esta noche se engalane con la presencia de quienes van a conducir este evento. Pero antes que ello, quiero invitar a nuestro amigo Daniel Tarnopolsky, parte de nuestra familia, parte de nuestra comunidad, protagonista de aquella época, víctima de aquella época, testigo de aquella época, para que dé comienzo este acto. Muy buenas noches a todos. Estoy muy emocionado de estar acá, pues, siendo parte de la casa. Lo que ustedes no saben es que yo trabajo con el doctor Garzón en un centro de derechos humanos que se abrió hace poco tiempo, que entre el gobierno argentino y la UNESCO, es un centro de promoción internacional de derechos humanos. El doctor Garzón es representante del Ministerio de la Justicia en el Consejo de Administración y presidente del mismo. Y yo soy representante de los organismos de derechos humanos en el Consejo de Administración. Por consiguiente, llevamos juntos una tarea muy importante y me emociona tenerlo acá para trabajar juntos y para la presentación de este libro. Debo decir que hay una sola palabra que quiero decir sobre el libro y es que me impactó ver la desgraciada línea del antisemitismo en la Argentina que va más allá de los actos individuales, de los actos momentáneos. Porque leyendo el libro que se llama A los judíos en los años 70, pero que va más allá de los 70, porque habla de la represión, pero luego habla de las Malvinas y choca lo que uno lee de Malvinas. Porque la represión es casi como el judío desaparecido, o sea, el judío era un alimento más, vamos a decir así, dentro de la locura de la represión. Pero Malvinas no tenía nada que ver y sin embargo el antisemitismo en Malvinas fue terrible. Y luego de eso vino la bomba de la embajada y luego vino la AMIA. Y lo más importante para nosotros, comunidad judía, es tener que entender que desgraciadamente, me parece, el antisemitismo en la Argentina no son hechos aislados, hay una cultura que atraviese la sociedad argentina y contra ella hay que luchar. Hola, gracias por venir. Vamos a presentar un libro que se llama A los judíos en los años 70, testimonios del horror y la resistencia durante la última dictadura. Vamos a escuchar antes algunas reflexiones seguramente interesantes sobre el asunto. Ya le comentaba a Dani, uno de los autores, que además de estar muy honrado por esta invitación, la de poder presentar este libro, me emociona seriamente por el contenido del libro, por quienes van a comentarlo ahora. Me emociono muy seriamente, pero además me pasa algo muy fuerte, me pasa algo muy fuerte, mientras leí que lo quería comentar de manera medio directa. El libro está bueno porque no solamente se permite pensar profundamente sobre el antisemitismo, sobre los genocidas, sobre la Argentina y sobre los judíos, sino que mientras lo hace, mientras reflexiona en serio, va bastante a fondo, no pierde en ningún momento la escala humana. Es tú en escala humana. Entonces, al mismo tiempo, podés verte debatiendo con vos mismo alguna idea y al mismo tiempo podés emocionarte muchísimo como ser humano, básicamente, y además como argentino y como judío. La verdad es que es un libro muy fuerte y es, además, lamentablemente oportuno, ¿no? Siempre, ves cómo salen las elecciones en Europa y este, y la verdad es que volver a pensar sobre este asunto y volver a investigar, la verdad es que vale la pena. Es un lujo para nosotros que Valdés Algarzón arranque esta presentación y reflexiones sobre este libro. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor estar esta noche acá con todos ustedes y, sobre todo, junto a quien ya hace 18 años tuve el honor de conocer Daniel, Daniel Goldman, y a quien hoy he conocido, que es Hernán Dórbi, para compartir algunas reflexiones sobre este excelente trabajo. De alguna forma, toda mi vida está vinculada a la comunidad judía, como mi propio apellido indica, y como también mi trabajo, tanto a nivel judicial como a nivel humanitario, la defensa de la defensa de los derechos humanos, vengo desarrollando desde hace ya mucho tiempo. Y en ese sentido, me siento igualmente honrado y también con el sentimiento del dolor compartido que al principio se mencionaba. En el año 1999, tres años después de que comenzara la investigación en mi juzgado, en el tribunal al que yo pertenecía, la Audiencia Nacional, sobre los crímenes en la dictadura argentina, los crímenes en los crímenes de desahumanidad, se presentó una iniciativa, las comunidades judías, se presentó un informe en el que se hacía un relato exhaustivo de cuáles habían sido las acciones contra la comunidad judía, contra miembros de esa comunidad, contra ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas que no sólo, como otros miles de ellos, habían sido objeto de asesinato, de desaparición, sino que además habían sido especialmente objeto de la misma, por el hecho en sí de ser judíos. Era un tema que se había pasado por encima, quizás a veces cuando la desgracia es tan enorme, cuando la represión es tan atroz, no se percatan en mucho tiempo o en algún tiempo algunos ámbitos de esa represión, y este, al menos judicialmente, había sido uno de ellos. Desde el comienzo, cuando empecé a leer los testimonios, testimonios como los que en este libro se recogen esas historias de vida, pues me rondó la cabeza permanentemente que había un plus, es decir, que había un algo más, que en los mismos testimonios y manifestaciones de los victimarios, de los responsables máximos de la dictadura, había contenidos que específicamente iban a los judíos por ser judíos. Y ese plus antisemita se percibía, pero no se había concatenado nunca. Y yo les dije a los abogados que estaban llevando la acción que teníamos que conseguir o que tenían que conseguir que eso quedara de manifiesto. Porque desde mi punto de vista, y a vida cuenta que yo califique los hechos no sólo como terrorismo de Estado, tortura, sino también como genocidio, entendía que una de las partes de ese autogenocidio en Argentina había tenido una relevancia especial en el ámbito de los judíos hasta el punto de que reseñé en uno de los apartados del auto de procesamiento contra Silingo y también después contra Ricardo Miguel Cavallo y en las órdenes de detención, que en función del porcentaje de la específica o el específico tipo de torturas que se hacía, el tratamiento, la forma de la propia desaparición, etc., había habido una intencionalidad muy clara de causar mayor dolor por razones de etnia a los judíos. Y en ese sentido califique los hechos como genocidio por razones ideológicas y por razones étnicas. De alguna forma era la primera vez que se hacía, pero creo no sólo porque estaba convencido jurídicamente, sino porque era de justicia. Era de justicia que la voluntad de ese mayor dolor, de ese mayor desprecio, de ese mayor antisemitismo, obviamente quedara reflejada en una resolución judicial y quedara como quedó confirmada no solamente por el propio juez instructor, que era yo, sino también por el tribunal que posteriormente supervisó la decisión judicial. Por tanto, ya desde entonces, mucho tiempo antes, por otras razones, pero desde entonces, me vinculé específicamente al planteamiento que yo creo que va en relación con lo que este libro significa. Luego, ha sido una constante la que a mí me produce todos los ámbitos de desarrollo del fenómeno del antisemitismo. Es algo que me preocupa poderosamente hasta el punto de que el último texto de la fundación que presido ha editado hace dos semanas en España es la Europa siniestra, que es precisamente el crecimiento del antisemitismo y la nueva visión preocupante antisemita que se está extendiendo de nuevo en Europa. Y seguiremos con una segunda parte también en ese sentido. Es decir, creo que esos sentimientos, esas acciones no han desaparecido. Están en lo íntimo de muchas agentes que desprecian no solo la democracia, sino a otros por los que son. Y por tanto, por todo ello, estoy aquí. Estoy aquí y me han impresionado algunas afirmaciones del libro, tanto de uno como de otro, en torno a la memoria, como un elemento catalizador, un elemento fundamental en todo lo que es la historia del pueblo judío, el pueblo que siente esa historia no como un hecho del pasado, sino como un hecho presente y que construye futuro. La idea que, en reiteradas, en algunas ocasiones, Daniel Goldman pone de manifiesto en esa construcción de memoria mirando hacia el futuro, es en la que yo me ubico. No es solamente recordar aquello que ocurrió, pero que ya sucedió. No es aquella afirmación de Lee Weissel de que en Auschwitz cubrió el hombre y la idea de hombre, sino lo que eso nos ayuda para, como también decía Isaías Werling, que no podemos construir el futuro sobre millones de cadáveres sin preocuparnos quiénes son esos millones de cadáveres. Por tanto, esa idea de memoria, de futuro, pero que se entrelaza con lo vivido y con lo presente, creo que está muy expuesta en el libro y en cada una de las historias que se relatan. En todas ellas hay, a veces, veladamente, y otras en forma expresa, una clara, voluntad, una clara idea de esperanza hacia el futuro. Pero no es un libro de dolor, como puede parecer que lo es, o no es solamente de dolor, o no es solamente la frustración de ver, como comentábamos antes de entrar, ahora mismo como la guerra de las Malvinas es una de esas guerras extrañas en las que los propios oficiales torturaban a sus subordinados, cuando era una guerra de defensa patriótica de un territorio que se reclama desde siempre. Si no, no es, había algo, no solo podrido, había algo inhumano, que era la continuación de, o el colofón perverso, de la condición humana, y en este caso, de la condición humana de los dictadores, de los represores. Y yo creo que es un libro de obligada lectura, es un libro crítico también. No le duele la pluma a los autores cuando ponen de manifiesto las contradicciones también dentro de la propia comunidad judía, de cómo en determinado momento instituciones que tendrían que haber estado junto a las víctimas se retrajeron, se pusieron de lado, porque convenían, o por cualquier otra razón que humanamente se puede explicar, pero si se explica, no si se oculta. Desgraciadamente eso suele ocurrir muchas veces en la historia de la humanidad y aquellos otros que paralizan las cosas, o analizan el mal, como con Eichmann. Es decir, bueno, tampoco yo sabía, tampoco me costaba, no hice nada, solamente omití hacer lo que debía. El pecado de omisión es uno de los más graves a lo largo de la historia de la humanidad. No hacer aquello, ni siquiera cuando es la especial relación de aquello que debes hacer y no haces, sino simplemente no hacer algo cuando puedes realizarlo y con ello evitar el resultado. En fin, no quiero tampoco cansaros más. Solo dar las gracias a Dani Goldman, que, a pesar de que es tan serio y tan docto, los que lo conocen saben que también es divertido. aunque hoy toca estar así, porque la soberanía del acto no merece, pero es un hombre realmente coherente, es lo honesto y coherente, es lo mejor que se puede decir y en mi tierra, que es Andalucía, eso nos identificamos como la buena gente, de modo que Dani es buena gente como todos vosotros. Muchísimas gracias por... Diana Malabud, es miembro de Memoria Activa y es la otra encargada de repasar y de pensar un poco este libro que estamos presentando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor estar hoy aquí y también estoy nerviosa. Y una de las cosas que me pasó cuando ya las primeras hojas del libro es que pensaba ¡Wow! ¡Qué difícil es ser judío siempre! En cualquier situación, en cualquier país, en cualquier momento de la historia, ¿no? Siempre es tan difícil, no tengo respuesta, pero eso se me ocurrió. Y este libro me hizo, bueno, pensar muchas cosas, revivir muchos dolores y una de las cosas más dolorosas que me sucedió es ver las similitudes que hay entre dos hechos que ocurrieron bastante distantes en años como la última dictadura militar y el atentado contra la sede del AMIA y hay muy pocas diferencias en lo que respecta a la dirigencia comunitaria judía. O sea, en las actitudes que han tenido que he leído en el libro, muchas de las actitudes parecen calcadas y lo que siento es que no estuvieron, que fundamentalmente no estuvieron dispuestos a aprender nada de lo que pasó durante la dictadura y creo que en definitiva tal vez sigan pensando que por algo habrá sido lo que pasó y por algo será. Y creo que tiene su correlato en lo que ocurrió muchos años después, hace 20 años. si bien durante la dictadura fueron acusados los miembros de la dirigencia comunitaria judía por muchos familiares de complicidad con los genocidas, estas apreciaciones, bueno, son apreciaciones que tuvieron familiares, ¿no? En el caso del atentado al AMIA hay una clara y nítida complicidad respecto del encubrimiento y de hecho el expresidente de la DAIA Rubén Beraja va a ser juzgado por esto en un próximo juicio oral. Y me parece que la comunidad judía no tiene noción de lo que esto significa, de esta barbaridad de que quien fuera su presidente hoy va a estar en el banquillo de los acusados como imputados por encubrimiento por haber desviado la investigación sobre el atentado al AMIA. Esto es de una gravedad terrible y siento que dentro de los ámbitos de la comunidad judía es un tema del cual no se habla tampoco. No sé si alguno habrá escuchado el otro, creo que nunca escuché esta discusión en ningún lado y es un tema que no se dice. Y es sorprendente porque cuando existe alguna situación de antisemitismo los dirigentes comunitarios tienen generalmente una reacción rápida y efectiva y fuera de eso de esto que tiene que ver con el antisemitismo en todo lo demás hay un silencio que me resulta aterrador. Digo, ¿cómo es posible? En un solo comentario tenemos que tener en cuenta que por ejemplo los abogados de la querella de Amia y Daya fueron testigos a favor del ex juez galeano en el jury de enunciamiento que acabó destituyendo. Esta gente por ejemplo se quiso retirar del juicio oral en su momento porque el Tribunal Oral Federal separó a los exfiscales y les dijo que no podían entrar más al juicio. Veinte años y ninguna de las diferentes dirigencias preocupó mucho que se fueron sucediendo desde el atentado hasta el día de hoy ni una dijo absolutamente nada al respecto. Otra de las acusaciones que hacen los familiares de los detenidos desaparecidos de la daya en la página 98 del libro es que se les sugirió que no presenten a las corpus ante la justicia porque podía perjudicar a sus seres queridos dicen muchos de los testimonios del libro. Acá hay una actitud de la dirigencia de esa época que se repite y se profundiza en estos días. En la época de la dictadura de la comunidad judía como una expresión de no hagamos solas pues nos puede ir peor. Después del atentado nos decían no hagamos solas porque nos van a hacer otro atentado y nos van a volver a matar. Déjenlos manejar a nosotros solos la situación. De ese modo vamos a poder cuidarlos. Los familiares y las víctimas de AMIA por lo menos nunca entendimos de qué nos iban a cuidar porque ya nos habían matado. ¿De quiénes nos iban a cuidar? ¿De otro atentado tal vez? Porque la realidad es que en reiteradas oportunidades de memoria activa que hemos sido amenazados en todas esas oportunidades que hubieran amenazas concretas los dirigentes de la comunidad se negaron a brindarnos ayuda y custodia. que buscan que buscan con esta conducta creo que buscan silencio que no haya expresión que no se presenten los sabias corpus porque siempre está el fantasma de que el otro pudo haber hecho algo malo y creo que esto sobrevuela mucho la entrevista de Renisky en el libro y mucho más la de Mario Borenstein en el libro que me pareció muy terrible lo que dice. Creo que otro de los elementos que se repite en ambas situaciones es el maltrato la desatención que nosotros como familiares recibimos de los funcionarios y ni que hablar de los familiares de las víctimas que no eran judíos que fue bastante peor. Los funcionarios cambiaron de nombre obviamente de los 70 a los 90 pero no cambiaron de actitud lamentablemente. Hubo desinterés hubo desprecio en algunos casos mandaron pedir el prontuario de algunos familiares a la policía se paseaban por las comisarías por el POC no sé si se acuerdan del POC el poder del orden institucional con una familiaridad y cercanía que en lo personal me asombró siempre. Otro tema que se repite es el tema de los secretos y lo oculto y los que no lo sabemos. entonces tenemos que confiar incondicionalmente en ellos para que no nos ocurra eso que ni siquiera sabemos que es y en nombre de ese secreto que según ellos nos defendían lamentablemente en el caso de AMIA nos entregaron y vendieron al mejor postor a nuestros muertos. Del mismo modo que los familiares que comenzaron con delimiento judío con los derechos humanos no fueron aislados y descalificados por la dirigencia comunitaria no solo por no brindarles cobijo sino con intencionalidad separándolos de la comunidad hicieron exactamente lo mismo con Memoria Activa nos intentaron aislar hicieron lo mismo con los grupos de familiares donde también trataron de destruirlos y finalmente creo que lo lograron bastante este tema y no lo hacen solos tampoco también tienen ayuda de gente importante de funcionarios de fiscales y también tienen ayuda de los medios que les hacen la prensa lamentablemente por ejemplo cuando Memoria Activa denuncia al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en televisión salieron a decirnos que éramos traidores a la patria eso era porque estábamos ejerciendo nuestro derecho a denunciar y a hacer saber también lo que estaba ocurriendo con la causa AMIA también nos descalificaron en muchísimos casos como que lo que queríamos era dinero o lo que queríamos o que decían por ejemplo que en Memoria Activa éramos pocos entonces no importaba lo que nosotros podíamos decir porque no éramos todos los familiares como si un tema de número hiciese diferencia en el libro dice Marshall Mayer la palabra complicidad es muy fuerte para endilgarse a la dirigencia comunitaria judía creo que fundamentalmente lo que tenían era miedo y además una diferencia de enfoque y esta sí es una gran diferencia porque en el caso AMIA la complicidad está ampliamente comprobada en la figura del expresidente de la Daya Rubén Beraja y tristemente por Kelton probablemente por dinero por poder y por soberbia a muchos les gustan las alfombras rojas dicen los autores la saga que no se cuenta no se conoce y por lo tanto no permite que el entorno en donde ocurren esos acontecimientos maduren pero debemos saber que ninguna memoria puede sustituir a la justicia una sociedad que no plantea sus responsabilidades y reflexiona sobre ellas difícilmente podrá comprometerse con sus problemas éticos cotidianos presentes y futuros la necesidad es acá me parece el tema de transmitir de que podamos tener un discurso de que podamos hablar y bueno hay estos ámbitos donde uno puede ser escuchado creo que también son privilegiados que hay otros que le interesa dejar a uno hablar dice mientras la mayoría de la colectiva judía callaba la desaparición de sus propios integrantes el rabino Marshall Ney poniendo en riesgo su vida y la de su familia subía con firmecia y decisión al cúlpito de Betel y a viva voz señalaba lo que la dirigencia ocultaba dice no quiero ser espectador en la medida de mis posibilidades prefiero asumirme como actor para que mis hijos hereden un mundo mejor aunque sean un poquito mejor en lo personal lamentablemente no tuve el honor de conocer a Marshall Ney pero estoy casi segura de que nos hubiese acompañado en la plaza la valla memoria activa en nuestra lucha y finalmente agradecerles a Dani y Hernán esta posibilidad que nos dan con el libro ¿no? que es la posibilidad por un lado de que se sepan cosas que que no se sabían o por lo menos yo no sabía creo que mucha gente no sabía los testimonios de los monoscriptos es algo impresionante y no se sabían y nos da la posibilidad de leerlo de disfrutarlo y de de pensarlo también y eso pensar es muy importante muchas gracias Hernán Doury uno de los dos autores del libro también nos cuenta un poco su mirada sobre el asunto y a su vez claro para él es diferente que para todos nosotros todos los demás él va leyendo él va escuchando lo que dice de su propia obra y al mismo tiempo va leyendo en las caras de ustedes algunos de los testimonios que están en el libro algunos de los testimonios más emocionaron algunos a qué se los dedicó pero eso para los autores también es un momento especial ¿no? Gracias buenas noches siguiendo lo que decía Diana hay un un dato más que que ahí me gustó colocar en la introducción del libro porque eso que sintieron los familiares desaparecidos en su momento y que sintieron los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA casi 20 años después o 10 años después 10, 15 años después de la dictadura volvió a ocurrir hace unos años nuevamente y con un tema que por ahí es bastante olvidado dentro de la de la historia de la dictadura como como un tema de torturas que es el tema de la guerra de Melvinas y cuando los propios soldados un grupo de ellos se acercó a la DAIA 30 años después de haber terminado la guerra y para pedir y para pedir y casi de una forma hasta de ruego que los reconocían y les hicieran un homenaje los recibieron de la misma forma que recibieron a los familiares desaparecidos durante la dictadura y a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA 20 años o después del año 94 cuando ocurrió el atentado tuve la posibilidad de hablar directamente con un directivo de la DAIA el texto está puesto en el libro y lo que me decían era que ellos cuando los recibieron entendían que todo era una cuestión política o sea que ellos todas las cosas que tomaban lo miraban desde una visión solamente política y mi respuesta fue ellos venían a buscar un abrazo venían a buscar un gesto humano de la propia comunidad judía y los recibieron y les respondieron con un gesto político y prácticamente se dieron media vuelta y se fueron la historia se vuelve a repetir y esa fue la idea con la que escribimos este libro que a las generaciones futuras de dirigentes comunitarios y cuando hablo comunitarios no estoy hablando solamente de la DAIA sino en general de todos los sectores comunitarios de la comunidad judía argentina les sirva de experiencia esto que pasó hace 30 años atrás y que podamos aprender de aquellos errores que cometimos y aprender de las cosas que se hicieron bien también porque no solo hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos sino aprender de las cosas acertadas para volver a repetirlas y en ese punto ahí me gustaría contarles una anécdota muy cortita que tiene que ver con esta casa antes de en diciembre de 2011 me crucé con con Danny Goldman acá en el en el patio de la comunidad y le conté esto que venía pasando con la DAIA y y le digo mira los soldados nunca los reconocieron nunca les dieron un abrazo nunca nada y lo único que quieren es un abrazo de la comunidad y y la DAIA nos está contratando de esta forma y me dice vamos a hacerlo nosotros nos juntamos en febrero a empezar a planificarlo y en esta comunidad en Nunca Habrá Chabat si no me equivoco me falla la memoria el 28 de marzo de 2012 Danny invitó desde la comunidad a todos los veteranos de guerras judíos que habían combatido en la guerra de Malvinas todos por lo menos los que habíamos podido encontrar hasta ese momento y acá mezclado entre toda la gente de la misma forma que hoy hay algunos acá sentados estaban sentados ellos en Nunca Habrá Chabat común como había pasado todos los otros viernes y cada uno de ellos Danny hizo una una prédica contando lo que era la importancia de la memoria y y los invitó a subir uno por uno acá a la BIMA a y les entregaron una medalla y un diploma y Simina les pidió perdón en nombre de la comunidad Betel por todo el dolor y el olvido que habían sufrido ellos durante esos 30 años yo estaba parado ahí al fondo y cuando terminé cuando terminó días después le dije a Danny que la emoción había sido enorme y que veía a la gente porque lloraba absolutamente todo el mundo no volaba una mosca ni los chicos lloraban y todo el mundo lloraba lloraba y lloraba los soldados las familias y toda la gente que estaba en ese momento incluso las chicas que estaban haciendo su bala y en ese momento después días después le dije a Danny digo mira yo no lo conocí a Marajal yo llegué a Betel muchos años después de que él había muerto pero escuché desde el año 98 para acá que investigo este tema una y mil veces anécdotas de gente que no se puede olvidar la prédica que hizo Marajal tal día por los desaparecidos o por las prédicas que hacía por cada tema durante la dictadura estoy seguro que dentro de 30 años esa gente que estaba sentada acá ese 28 de marzo de 2012 se va a acordar de esta prédica de la misma forma que se acordó en su momento de la prédica de Marajal porque es igual de importante de lo que pasó y fue el primer homenaje que recibieron los soldados judíos en la comunidad judía argentina este libro es eso es traer esa memoria constante y que eso nos pueda servir una y otra vez para adelante por eso quería compartir esa anécdota porque creo que es parte del espíritu de lo que nosotros narramos en el libro y ojalá pueda servirle a todos para adelante muchísimas gracias el capítulo el diálogo está loco ser judío en los años 70 es el libro Danilo Alman el otro bueno buenas noches en primer lugar quiero recordar una anécdota que no me pertenece que le pertenece a Julio y a Julia Eisenstein diciembre diciembre del 83 diciembre del 83 Julio estaba con su hijo en el balcón de su casa y veía como la gente empezaba a marchar hacia Plaza de Mayo y su hijo le preguntó ¿por qué? su hijo era chiquito esta respuesta recién tomó forma con este libro esa pregunta del hijo es la que lo llevó a Julio a que nos acompañe a que nos diga a que nos indique que tenemos que escribir este libro así que Julio no sé por dónde andás si te andás por acá pero todo nuestro reconocimiento todo nuestra honra porque nos empujaste a hacer algo que no sabemos que era tan importante para nosotros y también agradecerle a Gerardo Gerardo Rossín que se demostró inmediatamente con ganas de venir a coordinar esta mesa y la verdad que mi reconocimiento y mi agradecimiento a Baltasar Garzón lo conozco desde hace muchos años él dice 18 yo lo conozco desde hace más él era ya famoso y me acuerdo cuando presentamos el informe del acoso fama ¿sí? en los tribunales en los tribunales de Madrid que tuve que entrar y sentarme delante del juez Garzón en ese momento yo temblaba como una hoja le entregamos el informe del acoso fan me hizo algunas preguntas que las recuerdo hasta ahora pero vino una segunda etapa un segundo momento en donde lo encontré al juez Baltasar Garzón tomando café porque teníamos que declarar por el caso Silingo y yo esa situación del caso Silingo no la voy a olvidar más en España se desarrollan los juicios como vemos en la televisión ¿sí? que están los jueces con todas y me acuerdo que me pusieron una Biblia y me dijeron promete decir toda la verdad y yo dije a ver es demasiado pesado eso y yo digo ¿qué es la verdad? ¿no? ¿qué es la verdad? pero tuve la sensación que tenía en uno de mis hombros a los sobrevivientes de la Shoah junto a mis padres en el otro de los hombros a los familiares de los desaparecidos y a los familiares de la AMIA y fue eso lo que me motivó de decir sí o de decir la verdad Baltasar Garzón me conoce desde otro lugar me pide que le cuente chistes judíos y después él lo transforma en chistes de gallegos ¿sí? así que yo por ejemplo escuché un chiste que una vez le conté a él con dos judíos y resulta que terminó siendo dos españoles es muy buen contador de chistes es un honor Baltasar que estés acá y toda mi admiración por quién sos cómo te la jugaste cómo te jugás cotidianamente y todo lo que representás gracias 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 Gracias. Querida Diana, vos recién decías que difícil es ser judío. En idish se dice, es un dicho que se dice, que es pesado que es ser judío. Se dice, y más pesado que es ser judío. Pero vos sabés por qué? Porque creo que ese lugar femenino que nosotros los varones no conocemos representa una dimensión del dolor que los varones no podemos concebir y que lleva a ustedes, a las mujeres, a vos, a las madres, a las abuelas, a esta rosa acá, a comprometerse, a animarse, a expresar lo que otros no expresan. Y sin que vos te des cuenta, te transformaste en un símbolo de la sociedad argentina. Por tu denuncia, por tu entereza, y yo la conozco por andar sin vueltas. Lo que nosotros sostenemos en el libro como una de las tesis es que la comunidad judía siguió reaccionando del mismo modo con los familiares de la AMIA como reaccionó con los familiares de los desaparecidos. Y no quisiéramos que la próxima generación les rinda un homenaje a los familiares de la AMIA del mismo modo como todavía no le está rindiendo el homenaje a través de el conocimiento y la investigación de lo que ocurrió durante la época de la dictadura a los familiares de los desaparecidos. Y me parece que desde ese lugar nuestra comunidad judía tiene una deuda. Tiene una deuda. Y la herida va a continuar abierta en la medida en que no se salde esa deuda. Punto número dos. Y veo que ahora también y me gusta que Memoria Activa lo haya tomado también como uno de los elementos importantes. La función de la comunidad no es juzgar a nadie es acompañar y cobijar a las personas que están dolidas, dolientes, sufrientes y si no tenemos ese lugar como comunidad no servimos como comunidad. Esa es la función de la comunidad. Independientemente de que uno pueda o no coincidir con las estrategias judiciales, independientemente independientemente de todo eso, la función de la comunidad es acompañar a la gente que está golpeada. Porque para cualquiera de nosotros es fácil volver a casa a la noche después de haber expresado nuestras opiniones. Pero Diana vuelve a casa y en esa silla vacía. y esa silla vacía le da la autoridad la autoridad suficiente para decir todo lo que tenga que decir. Y nadie puede decir ¿sabes que estuvo bien o estuvo mal? No. Lo que Diana dice siempre está bien. Querido Hernán, quiero agregar algo a lo que vos decías en relación al tema de los soldados de Malvinas y la actitud de la daña. Que ellos esperaban acá está Silvio Katz ellos esperaban un gesto de repente humano y se lo respondíamos con un gesto político. Y qué mal que hicimos las cosas en la Argentina como para establecer esa diferencia de que un gesto político no es un gesto humano. Qué terrible eso. Porque el gesto político tiene que ver con la polis o lo público con acompañar al otro en público. Y me acuerdo cuando vos me propusiste porque la propuesta fue de Hernán de traer a los soldados acá ese viernes a la noche. Yo me senté y llamé a uno por uno a los soldados a la lista de soldados. el 98% me insultó en japonés me decían de todo pero dije de todos modos no me están insultando a mí y tienen razón hubo un aspecto de la comunidad judía donde no las acompañan y en eso tenemos que pedir perdón en eso tenemos que pedir perdón una y otra y todas las veces que sea necesaria a los familiares de los desaparecidos por llevarlos acompañados con la fuerza con la entera en el momento que necesitaban hoy es fácil ser héroe hoy es fácil reivindicar etcétera etcétera que tampoco lo hacemos con tanta facilidad no se crea que lo hacemos con tanta facilidad pero nuestra obligación seguir haciéndolo y tener un sentido de autocrítica si no tenemos un sentido de autocrítica no estamos desarrollando nuestra propia sensibilidad por último voy a hacer lo mismo que hice en la otra presentación en la feria del ritmo si se ingresa al mundo de los derechos humanos ya nunca se sale de él el compromiso se encuentra con memorias e historias las historias se convierten en militancia y la militancia en un modo de vida ese modo de vida indica cómo valorar la existencia en la soledad los familiares terminan siendo mis familiares forman parte de los momentos íntimos de los cumpleaños de la mesa extendida del año nuevo y las pascuas judías los evoco aquí porque forman parte fundamental de la historia de este libro Alia Naftali es una hermana menor y su hija Julieta mi soberina Sara Ruz ha pasado a ser una madre que me llama para ver si tengo la voz ronca y la tengo ronca los Weinstein y Brodsky son vecinos del corazón Vera Jarach es mi tía italiana divertida como ella sola Rosa Roy Ziblitt la prima grande de Moisés Ville que me cuentan los zudes los contratiempos cotidianos no puedo dejar fuera de la mesa a Ellen Marx tan metódicamente acompañada en silencio por su hijo Rubén Santiago y Matilde Meliboski me introdujeron en este universo tan agro y dulce a la vez como el gusto del Yancoye un guiso hecho de todo aquello que sobra porque todo lo que sobra deja el sabor que subsiste y permanece muy judío tan judío con Dani Tarnopol si me pelea en mi amigo todos los días me pasa a buscar con un paraguas cuando llego el Shabbat para ir a rezar la sinagoda a Herman Schiller lo llamó el comandante hablamos en yidish y se ríe conmigo a toda esa parentela se suman los jueces Daniel Rafeca Sergio Torres y Adrián Grunberg con quienes comparto la búsqueda de certezas durante varios años fui el rabino asistente de Roberto Grecia en Río de Janeiro le debo mucho su amistad me orientó en una de las variantes de los derechos humanos el trabajo pastoral en la favela Marshall y Naomi Meyer me enseñaron a hacer rabino infinidad de veces los derechos humanos golpean con Naomi la hermana que te dice cómo salir del laberinto esa beta se transformó en guía de optimismo cuando las cosas duelen gran parte de este libro nació y se gestó en la comunidad Betel todo un símbolo de lo que fue la resistencia dentro de la comunidad judía argentina contra la política represiva de la última dictadura derecho como contó Silvina bajo su cúlpito estuvieron escondidos los legajos con las denuncias de los familiares desaparecidos durante el gobierno militar acá abajo aquí abajo para evitar que también secuestraran para llegar a este momento fueron necesarios años de arduo de trabajo en conjunto que terminaron por coronar de larga distancia e investigación en el campo de los derechos humanos en este libro su agente noble y vuelvo a reiterar este trabajo nunca hubiese sido posible sin la invalorable ayuda de la familia Eisenstein que creyó impulsó este proyecto desde el primer día gracias a ellos pudimos llegar a buen puerto le agradezco en este libro a mis viejos sobrevivientes de la Joan a mi hermana Susy cómplice de las pesadillas de los viejos a mis hermanos de la comunidad Betel quienes durante tantos años me honran en la confianza del Rabinato a las madres y abuelas de Plaza de Mayo a los padres y abuelos de Plaza de Mayo a mis compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a mis amigos de la Comisión Provincial por la Memoria a mi querida Silvina Chemen a mi querida Devin Weinstein a mis hermanos Amara Gut y Guillermo Marpop dignos peregrinos a Domingo Bresi y Eduardo de la Sarna a mis queridos Alfredo y Fanny Sayad Diego Rosa Marquillito y Bociol a Natanzonis a José Fishman a Ale Ujone a Darío Steinschager a Manuel Taú a mis suegros a los que le confiaron su testimonio a los que no quisieron a los que no pudieron a Hernando Ogri por seguirme el tren a Steve Wonder Pedro Onar y Charlie García y a lo mejor de mi vida Norma por elección Italia y Irlanda por naturaleza Bueno como dueña de casa tengo que agradecerles por vuestra presencia lean el libro compren el libro el libro todas las regalías del libro van destinadas al fondo de becas del instituto de TEL esta es una historia que no nos pertenece y no estamos dispuestos a ganar dinero sobre ella ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!